hola estar siempre fashion es saber también que el orden hace parte de la moda y del estilo orden para saber que tenemos como lo usamos si es tiempo de que esa prenda salga del ropero o si por el contrario merece una nueva oportunidad esa es la pregunta que nos hace luzelena martínez luzelena tiene inquietudes acerca de sus botines y del calzado para responderlo está con nosotros natalia palacio hola cómo están mi nombre es natalia palacio y el tuyo es victoria hoy les vamos a contar un poquito también cómo usar las botas que no sea color con jeans y muéstrales a todos tus botas de corazón y muéstrales cómo te las pusiste de hermosa con un vestido en estos momentos que estamos trabajando todos desde casa desde nuestros hogares una de las más de las prendas más cómodas que podemos utilizar para mí son los vestidos y para mí son los favoritos para combinar con los botines hoy les voy a enseñar algunos de los botines que yo diseño mi marca se llama chacha calzada natalia palacio tenemos unas texanas tenemos unos botines más bajitos tenemos de pronto unos más elegantes que nos pueden servir también para la oficina vamos a mostrar victoria cómo nos quedan las botas con los vestidos a mí me encantan los vestidos con las botas es mi favorito mi combinación favorita también las uso mucho con vestidos cortos y también con falta con faldas largas el color de este año es el beige recuerden que el año pasado estuvo muy fuerte blanco pero ya este año se ha tornado un poquito más crema lo tenemos en estas texanas en estos botines que me encantan y también les quiero recordar que las texanas siguen súper fuerte toda esta temporada y que se han dado tratamientos en su pelo ensayen maquillajes que ustedes nunca se harían aprendas en a maquillar de pronto también dejen descansar su pelo del secador y bueno y otra recomendación que sí les quiero hacer y es arriesguense a usar lo que nunca han usado hagan combinaciones con su ropa que nunca han usado para que cuando lleguemos otra vez a nuestros trabajos lleguemos renovadas lleguemos que parezca que tenemos un clóset nuevo entonces aquí están las recomendaciones esos son los diseños y aquí está por allá está victoria y aquí estoy yo chao natalia muchas gracias no sólo por compartirnos a la hermosa victoria y todo tu conocimiento sobre el diseño y uso de los botines sino también por todas esas otras alternativas que podemos aplicar en los días de cuarentena cuidarnos el pelo una mascarilla ensayar nuevos atuendos sin duda alguna vamos a optimizar el uso del tiempo ahora en casa y las chicas que tengan dudas acerca del uso de los botines en clima caliente si están permitidos con vestidos cortos con maxi faldas con maxi vestidos siempre y cuando esos botines sean tobilleros estar siempre fashion es dejar entrar el orden a nuestro closer y empezar a encontrarles nuevos usos a esas prendas que tanto nos gustan